Parte del elenco y equipo de producción de la cinta Roma acompañaron en la alfombra negra a Alfonso Cuarón durante la premiere de la película en el Teatro Egipcio de Hollywood a tan solo unos días de que sea lanzada en Netflix. Creo que cada película tiene sus retos, entonces siempre hay un gran incertidumbre en cada uno de ellos. Situada a inicios de los años 70 en la Ciudad de México, Roma narra la vida de una familia de clase media, donde Cleo, la empleada doméstica, se revela como el eje de la historia. Muchas se van a seguir identificando con ellas porque a pesar de que es la historia personal de Alfonso, a muchos nos ha removido esos recuerdos que tal vez nos considerábamos olvidados pero que ahí están. Y también porque esta película volvió a ver a esas mujeres del hogar que a veces son consideradas invisibles pero que realmente son muy fundamentales en la casa. El personaje de Cleo está inspirado en Liboria Rodríguez Libo, la nana de los hermanos Cuarón. El director ha dejado claro que el vínculo entre ella y él fue el hilo que lo condujo en el laberinto de sus recuerdos. La película habla de heridas personales y sociales y muchas de ellas que compartimos todo como humanidad. Cuarón se mostró feliz de la nominación que recibió Yalitzi Aparicio a Mejor Actriz en los Premios Critic Choice. Para mí significa como esta oportunidad en la que mi gente y muchas personas no se van a dar cuenta que podemos aspirar a muchas cosas que soñamos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.